¡Hey! ¿Qué tal? No olvides pasarte por el resto de mis vídeos, además de darle a like y suscribirte al canal apretando la campanita para no perderte ninguno de estos vídeos ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la comunidad Espero que estéis super, 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 super bien La verdad que yo en el día de hoy cuento os quería el fantástico y estupendo de volver a veros un día más en mi canal Recordad que abajo en la descripción vais a tener el canal de Papá Verde, del Titori, del Tito Coral, de Dani, de Nacho y de todo el mundo Para que meáis apoyarlo muchísimo, recordad que tengo canal de YouTube de Roblox, que estamos a punto de los 80.000 suscriptores Así que rápidamente, hit a suscribiros a mi canal Recordad que tengo canal en la plataforma donde hago directos todos los días y vamos a por el ratito de los 10.000 likes Dicho todo esto, pulsamos... F5 y F1 para compartir el inventario Y no sé por qué, últimamente, estoy durmiendo un poco mal Pero es que especialmente en esta noche, he dormido con sonidos muy extraños, muy raros Y no sé qué es lo que estará pasando, pero voy a ver, voy a sonarme a ver qué ven mis ojos Ven algo raro... ¡Eh! Pero, pero ¿por qué hay zombies? Pero, pero ¿por qué hay zombies? ¡Papá Verde, me ves a través de la cámara! ¡Sí, estoy viviendo! ¡Papá Verde! ¡Escúchame! ¡El, el, 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 la, la prisión está llena de zombies! ¡Está habiendo un apocalipsis! ¡Yo no puedo ayudarte! ¡Ay! ¿Cómo que no puedes ayudarme? Pero... ¿Por qué desde que me he transformado en bestia, la luna llena me transforma en esto? ¡Tengo ganas de arrancarle la cabeza a alguien! ¡Ay, Dios mío! No te acercas a mí, menos mal, por cierto, estoy que... ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué se harta tanto? ¡Se le ha vuelto loco! ¡Papá Verde, estás bien! ¡Gansta! Tenía muchas ganas de ti... ¡No! ¡Papá Verde, contrólate! ¡Es que no quiepo por la puerta! ¡Oh! ¡Menos mal, por cierto! ¡Venga, asoma! ¡Asoma un poquito! ¡Una mal... ¡Mira, te doy una acaricia! ¡Mira, te acaricia la cabeza! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Tú eres el Papa Verde? ¿O estás siendo poseído por alguien maligno? ¿Qué le ha pasado? ¡Estoy aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Creo que no es demasiado, amigo! ¡Que no te veo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, pero... ¡Que te reviento! ¡Déjame de pegarme! ¡Déjame que te reviento esto! ¡No lo quiero un mordisquito! ¡Vale, vuelve un poco! ¡Venga, duerme ahí! ¡En el brazo! ¡Vale, así me controlo mejor! ¡Vale, pero que te ha salido la cola! ¿Qué va a salir en la cola? ¿Tienes como algo azul? ¿Un palo azul en la cola? ¡Ah, en el paraguas! ¡Mira! ¡Ah! Que te da más amortiguación, ¿no? Alcae, ¿no? ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Vale! ¡Papá verde! Hay un problema aquí bastante grande Y es que... ¡¿Qué pasa?! ¡Madre mía! Te lo coges con la boca y todo ¡Estoy viendo! ¡Que hay zombies libres por todos lados! ¡Tenemos que acabar con ellos! ¡Vamos! ¡Ya! ¿Por qué hay...? ¿Pero dónde han salido los zombies esto? ¡Mira, le meto la guadaña en la nariz? ¡Oh, pues creo que no tiene el mismo efecto si te lo pones en la nariz! ¡Ah, te... Eh... Le he pegado y no me lo he cargado, ¿eh? ¡Claro, porque no lo estás sujetando bien! ¡No hay más zombies! No, no tiene pinta de... Pues no sé Pero... ¿Por qué había zombies aquí en la... En la cárcel esta? Pues no tengo ni idea Aquí, aquí, aquí Vale, no hay más zombies ¡Vale! ¡Papá verde! ¡Tenemos que ir a tu despacho! ¡Tenemos que hablar seriamente! ¡Pero antes! ¡Venga aquí! ¡Tenemos que hablar en Manuco mío! ¡Uy! ¿Por qué? Porque me tienes que tratar ¿Cómo que te tengo que tratar? ¡Ah! ¡Sí! ¿Para que vuelvas a ser un humano? ¡Verdad! Eh... Últimamente... El... La parte del lobo, pues... Pues me está controlando ¡Sí! Y claro, cuando estoy así o así No hay mucho problema El problema real Llega cuando... Cuando me transformo En la bestia ¡Vuelve a ti! Está bien Hagamos... Hablemos seriamente ¿Qué es lo que sientes Cuando te transformas en la bestia? ¡Rabia! ¡Hambre! Está bien Creo que quizás... ¿Quién ha sido? ¡Puedo larte! ¡No! ¡No! ¡Ten cuidado, Papa Verde! ¡Mi padre! ¡Maldito! ¡Mi nano! ¡Mira! ¡Tiene una mascota! ¡Jeje! ¡No es una mascota! ¡Es el Papa Verde! ¡Mi padre adoptivo! ¡Y acabará con tu vida! ¡Atácale! ¡Yo te elijo a ti, Papa Verde! ¡Ya! ¡Oi! 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 ¡Se está riendo de ti, Papa Verde! ¿Por qué tiene la voz de Cornard? Porque no hemos quedado sin actores. ¡Je! ¡Maldito niño! ¡Te crees que eres poderoso por haber conseguido todas las cabezas! ¡Pues tengo algo para ti! ¡El que tiene por mí! ¡Y ahora acabaré contigo con un apocalipsis zombie que acabo de crear! ¡Je! ¡Muere! ¡Maldito! Si los zombies tampoco son tantos. Que con... Bueno, es verdad. Eso no era verdad. No eran tantos. Solo hay que darles un poco de pollo y se vuelven amistosos. ¿Que se vuelven amistosos con el pollo? ¡Sí! ¡Ostras! Pues eso no lo sabía. ¡Escucho de Papa Verde! A partir de ahora vas a tener que comer... ¿Pero qué te pasa? ¿Y qué hacías en el cuarto de baño? ¿Pero qué estabas haciendo en el cuarto de baño? Si quieres, si quieres te lo cuento, pero es bastante asqueroso. No, mejor no creo. ¿Por qué has salido de aislamiento? ¿Qué aislamiento? Ayer comí mucho. No. ¡Hay muchos zombies arriba! ¡Ahí, po! Pero si lo hemos matado todos. Papa Verde y yo lo hemos matado todos. Si no hay zombies, ya. ¡Que no! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué dices? ¡No vamos zombies! ¡No! ¡Morid! ¡Morid por mi magia! ¡Azquerosos! ¡Agujanos, Niagoro! Tranquilo, Nani. Como tú y yo somos vampiros, los dos, mira, nos atacan. ¡No! ¡Pero a ti! ¡No! ¡Pero que no hay liando aquí! Solo a Hippo. ¡Dios mío! ¡Pero hay un montón! ¡Pero hay un montón de zombies! ¡Esa experiencia, no! Dios. ¡Vamos Hippo! ¡Sobrevive a lo que te ha hecho... alguien! Un mago Ha sido el rey El rey adasqueroso Del inframundo Necesito, para poder que me abran la puerta de fuera Necesito recuperar mi espada No puedo abrir la puerta de fuera, está encerrado en la cárcel por algo Ya, pero es que si no van a acabar conmigo Todos los zombies Lo siento mucho, Hipo Dios mío, pero si ya está en este lado Dios mío, está la cosa esa gana también que pega Madre mía, Dios mío, vámonos Todos, todos, todos Pero si hay demasiado ¿Qué está pasando aquí? No me pegan los zombies, qué divertido Todos al despacho del Papa Verde Todos al despacho del Alcaide ¡Vamos! Dios, socorro ¡Socorro! No puedo subir, no puedo entrar Hay unos cuantos más por aquí, ¿eh, Hipo? Pues acaba con ello No puedo, va en contra de mi religión ¿Pero cómo que va en contra de tus religios? Que están conquistando la cárcel y es tuya ¡Se ha convertido! ¡Muere! ¡Oye, oye, oye, que se convierte! ¡Muere! ¡Muere asqueroso! Hipo, los zombies se están transformando ¿En qué? Son mis poderes de cosas ¿Tus poderes de cosas? Sí De negromante ¿De negromante que está hablando? A ver, chicos ¿Qué hacemos? Estamos encerrados ahora mismo en la cárcel de máxima seguridad Porque ahora que tengo más presos Me llevaré más impuestos del Estado ¡Bien! ¿Pero qué impuestos que estás hablando? Que son personas Bueno, no, pero no son personas realmente ¿Y por qué se ponen todos en la... ¡Mira, mía! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me habías atrapado! ¡Ay! ¿Quién quiere estarse quieto? Es que estás tío volviendo a conar ¡Es que estás tío volviendo a conar, tío! A ver, escuchadme ¡Es conar! ¡Es conar! Tratemos un plan ¿Vale? Tratemos un plan ¿Qué podemos hacer para acabar con todos ellos? ¡Tenemos más zombies todavía! ¡Ipo! Creo que ha llegado tu momento ¿Lo has teleportado? Sí Pero si me he escapado ¡Lo ha hecho escapar de la cárcel! ¡No! ¡Me ha hecho escapar de la cárcel! ¡Vale! ¡Es mi momento! ¡Es mi momento para ir a agarrar mi espada! ¡Vamos! Ahora Voy para allá corriendo a agarrar la espada rápidamente Y que la tengo que tener por aquí ¿Dónde está? Aquí está la espada Que el pajo verde me dio En la planeta raro ¿Cómo entro? ¿Cuál es el código? Eh, no te abro Yo te abro Uy, pero ¿cómo has llegado tan rápido hasta aquí? ¿Por qué he ido volando? Ah, vale ¡Más! ¡Cada vez hay más! ¡Rápido, rápido, rápido! Eh, vamos a la sala de alcaide ¡Rápido! ¡Muere! ¡Pero por qué hay más! ¡Pero de dónde salí tanto! ¡Eso es maldito a tu padre, tío! ¡Más! ¡Más! Vale, planeemos algo A ver ¿Qué le planeamos? Yo, yo tengo un plan ¿Cuál? Que no ni Que no ni tire su bola y sus cosas ¡No! En la cárcel, no No, porque podría afectar al resto de los presos ¡Me caen de mierda por allá! ¡No, no, no, no! ¡Estáte quieto, Titoni! ¡Titoni! ¡Para, para! ¡Vuelve, Titoni! ¡Dios mío, estáis locos! ¡Estáis loquísimos! ¡Tenéis que volver aquí! ¡Madre mía, vayala! ¡Me estáis dando! ¡Volved aquí! Voy a acabar con esto ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Charlie, el cocinero se ha convertido en un sombre también! ¡Lo acabo de matar! ¡Reunión de urgencia! ¡Repito! ¡Reunión de urgencia! ¡Está bien! Necesitamos reunirnos todos aquí ¡Reunión de urgencia! ¡Pues quita el agua, quita el agua! ¡Es para que no te los popis! Yo no la he puesto Vale, ¿quién es? ¡Maldición! Vale, una cosa de todos ¿Quién va a ser? ¿Dónde está Papa Verde? Vale ¡Aquí! ¡Ay, Dios mío! Todos los días metiéndome en... Que ya estoy encarcelado No hace falta que me metas en más jaula Vale, a ver Primero de todo ¿Quién va a ser el líder? ¿Qué va a organizar? Vale Papa Verde Yo no quiero organizar nada ¡Conar! ¿Qué? Si tocó obrar ¿Qué tenemos que hacer? ¡Matar! ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Ataquen! ¡Esto no nos ataca a nosotros! Pero... ¡No! Seguro, seguro que es fiable Vale Pero no hagan lo del fuego Que me da hiper lag Pero dejad de morir ¡Vale! Vale Voy a echarle... Voy a ir cuerpo a cuerpo Yo empiezo por aquí Este apocalipsis zombie debe acabar Y pronto me convertiré en el rey hada Voy a acabar con mi padre Que dentro de poco Tranquilo Timmy Te protejo Timmy Los mataré a todos ¿Quién es Timmy? Timmy es el paciente número 2 Bueno Espera ¿Y si eres el paciente número 2 Es Timmy 2? Jejeje Jejeje Te lo compro Creo que tengo... Creo que tengo una idea Pero a lo mejor... A lo mejor... No sale bien ¿El qué? Titoni Haz tu bujero negro Pero lejos de los estos Vale Voy Aquí el ojo Ahí está bien Vamos a morir Madre mía ¿Cómo te chupa eso? Dios mío No, Timmy Está chupando Timmy A todos los presos de la prisión Hacer agujeros negros en la cárcel Está prohibido Uy Me vais a dejar sin impuestos del estado Por cargaros a la mitad de los presos ¿Pero qué mitad? Pero que son zombies ¿Qué estoy hablando? No Vais a hacer que al final la cárcel Se quede sin aprobación Para poder ser legal Y se va a tener que cerrar la cárcel Y vais a ir a una cárcel de verdad Dios mío Vale Acabemos con ello De una vez por todas Que tenemos que contar muchas cosas Eso es Muy bien Titoni Perdón Tito Cornan Acaba con ello Para poder utilizar tus garras No Quiero que mis zombies vivan aquí ¿Pero qué zombies? Si no son tuyos Ahora sí ¿Me estás diciendo que el apocalipsis zombie Te lo has invocado tú? No ¿Ah? Pero no me disgusta Porque son iguales que tú, ¿no? Claro A ver ¡Ya! ¡Muere! ¡Maldito! Madre mía Pero si quede vaciado Vale No matéis a Elmo ¡Protegate a Elmo! ¡Protegate a Elmo! Ahí está ¡El monstruito! No Es Elmo El carcelero O el prisionero Madre mía ¡Uy! ¡Uy, Dios mío! ¡Vaya puñetazo le he pegado el micro! ¡Ay! Lo siento Vale Escucha Bueno Papá Verde ¿Podemos hacer un trato? No ¿Qué te parece si dejamos Al... Bueno, ya no Ya los ha matado Te iba a decir que si te parecía bien Que dejáramos algunos zombies Pipos en alguna de las... Hay uno ahí Ah, vale Pues hay uno que va a vivir para siempre ahí O bueno, creemos que no Porque lo van a acabar matando Esa copia O lo que sea Esto lo va a matar Vale ¿Puedes quitar el agua esta de aquí? ¡Sí! Ah, no tengo bloques Ah, pues F Yo tampoco tengo bloques Eh... Vení todos aquí Reunión en la habitación del arcade ¡Vamos! Vale A ver Escuchadme ¿Qué? Papá Verde tiene un problema ¿Qué problema? Y es que cuando se transforma En esa bestia parda ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco! ¡Colega, amigo! ¡Ah! ¡Pate! ¡Que no ha llegado! ¡Toma, pati! ¡Qué asco! ¡Oh! 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 ¡No me lo quedo! ¡No pasa nada! ¡Ah! 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 ¡Lo va a guardar dentro de su bochila! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo voy a plantar! ¡Eh! ¿Cómo que lo vas a plantar? ¡Yo lo planto todo! ¡Ah! Bueno Bueno, lo que estaba diciendo Papá Verde tiene un problema Y es que Cuando se transforma en la bestia hombre lobo Se descontrola Y le apetece comerse todo lo que hay ¡Sí! ¡Y no solo pollo! ¡Oh! ¡Ay! Se come todo Se come hasta los zombies Se lo come a todo el mundo ¿Qué haces? A todos Incluso a bebé Porque quería meterle un mordijito en la marita ¡Ay! Mira la marita Mira, mira que sabecita la marita ¡Ah! Mira, 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 mira Como el culo de un bebé Imagínate esto con salsa de barbacoa y curry ¡Oh! 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 ¡No, no, no, no! Estaría buenísimo Mejor me encierro Mejor me encierro en la celda Espérate que me voy a cerrar Porque me está dando un poquito de miedo Escuchar lo que está diciendo el Papa Verde ¡Ah! Es que a veces mi instinto Esto me hace recordar los inicios Mi instinto no me controlo del todo No, no, a mí no me vais a comer Esto no, esto no es Esto no es la época de que haber Nicolás comante ¡No, no, 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 no! Está... Ah, bueno Es mentira Que ahora mismo no estoy transformado No te preocupes Es verdad Bueno, chicos y chicas ¡Ahora que me transformes! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Lo he hecho de broma Se está quedando conmigo Bueno, chicos y chicas Espero que les haya gustado muchísimo el vídeo Que dejéis vuestro pedazo de like Que os suscribáis a todos los canales de mis amigos Que van a estar abajo en la descripción Para que podáis darle muchísimo amor Recordad que hoy habrá vídeo especial en GameStream Así que Si no lo habéis visto todavía Y rápidamente abajo en la descripción Va a ver Va a poner vídeo extra de la comunidad Así que ir rápidamente a verlo ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao, chao! ¡Adiós! Recuerda, chicos y chicas Que abajo en la descripción Se encuentra mi canal de Roblox Queremos llegar al objetivo De los 100.000 suscriptores Que todavía no te has suscrito ¡Corre ahora mismo! Ve a la descripción Pulsa en el enlace Del canal de Roblox de Hipo Y suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!